Hoy seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a hablar con Alberto Omiguera, dirigente de UOCRA, que está en Río Colorado, pero pertenece a lo que es la seccional Viedma. Alberto, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿ustedes con algunos problemas así en la zona de Río Colorado? Sí, sí, mira, por ahí en estos días tuvimos uno de los inconvenientes que, bueno, nos echaron a uno de los empleados que trabaja en la empresa Almirane, y esto es lo que estamos viendo nosotros, que fue a causa, ellos dicen que no, que hay otras causas que tiene el compañero, pero lo vimos después que se hizo una inspección, porque en realidad veníamos hablando con el empresario para que cumpla ciertas cantidades de requisitos, de cosas que nosotros pedimos, o sea, la charla está con el empresario, pero en este caso no se hacía, no se realizaba nada en los pedidos, era lo mínimo, nosotros si bien se pidió una casilla, la llevó, después la dejó parada, queríamos que los compañeros tengan un lugar para que estén tranquilos, que coman, en realidad, o sea, él siempre apostaba, porque si la compañera lo tiene con lo mínimo mejor, pasé a trabajar nueve horas, en este caso una hora era apagada en negro, y nosotros todas las cosas que, estas cosas que estoy diciendo ya las habíamos hablado, porque en realidad esta hora se tendría que blanquear, no lo quería blanquear, y bueno, llegó al tema hoy que nos echan al compañero, se hizo todas las cosas administrativamente en el Ministerio del Trabajo, y bueno, da que a todo esto no vemos en realidad el apoyo, en realidad, del Ministerio del Trabajo, porque en realidad esa planta cuando se hizo la inspección, la inspección, te cuento, uno de los inspectores decía, esto está para parar, y en realidad nosotros lo veíamos, hay muchas cosas, lo que viene a ser las malas condiciones de trabajo, en el lugar donde estaban las máquinas hechas bolsas, donde el compañero tenía que trabajar con calor, sin climáticos, en la parte de adentro, imagínense que eso puede llegar a darle convulsiones al compañero, y todas las cosas que nosotros veníamos hablando, no se venían cumpliendo, y por eso en el Ministerio, llamamos al Ministerio para que haga todo esto, le hacen 23 puntos, vamos a decir que todos esos 23 puntos son multas, que van a, van en este caso creo que al Estado, de la parte del Ministerio del Trabajo, pero nosotros no queremos la multa, nosotros queremos que se mejoren las condiciones de trabajo, y que en este caso el Ministerio del Trabajo de la provincia actúe con firmeza a este pedido, es lo que nosotros sentimos, o sea, lo que en realidad nosotros pedimos, porque si hay que parar una empresa y que cumplan todas las cosas, es lo que nosotros vemos, acá el abogado me agarra, me dice la abogada, le dice, mirá, dice Alberto, nosotros hasta la multa llegamos, me parece que esto no tiene que ser así, es lo que nosotros vemos, hoy en día el compañero está cesante, está fuera de la empresa, lo tomaron como si fuera sindicalista, no era sindicalista, esto fue todo represario de la empresa, porque se hizo una inspección, y así están todos los compañeros, están de la misma manera. Pregunto, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes con respecto al área de la Secretaría de Trabajo? ¿Ha tomado conocimiento de este tema? ¿Se ha metido en este tema para ver qué solución se puede encontrar? ¿Cuál es el cuadro de situación? Mirá, lo único que nos dice, hoy el compañero fue indemnizado, y hasta ahí llega el Ministerio de Trabajo, como decir, o sea, indemnizan, al compañero lo echaron porque, por justa causa, y listo, viste, pero nosotros es un compañero que en realidad hoy en día se están echando, y nosotros lo que queremos es, en primer lugar, la reincorporación, pero ellos no, no, o sea, es lo primero que te dice, de empresario hasta el Ministerio de Trabajo, el compañero fue echado, o sea, lo justifican, vamos a decir, y le dan la indemnización y listo. Bueno, nosotros, me parece que esto es más, yo lo tomo como mojada oreja de la parte empresarial, como decir en primer lugar, porque es algo que él utiliza, y aparte que nosotros antes la charla la teníamos, en este caso con la empresa, hoy en día puso un abogado, en este caso, con el abogado, y el abogado dice lo que dice solamente, no mediamos con el empresario, solamente con el abogado, y a todo esto, bueno, hoy en día ya hay una decisión desde acá, de UOCRA, y bueno, si tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con respecto de pano a las plantas, la hacemos, pero nosotros ponemos, por eso estamos diciendo, que por ahí lo que se pide, y de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, que en realidad tomen, en este caso, la rienda de este conflicto, que se pueden evitar los conflictos, que tomen la rienda de este conflicto para, como siempre se pide, para trabajar en conjunto y que llegara a buen punto. Ese es uno de los temas. Y te pregunto puntualmente también qué pasa con Damián Miller, ¿ha tomado nota de esta situación, los está acompañando? Sí, 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 el Secretario General siempre está en todo, en estas cosas, y obvio que siempre nos está acompañando, el Secretario General, Damián Miller, Juan Carlos Coleman, ellos saben de todas estas situaciones, y es algo, por eso te digo, es algo que nos duele y mucho, porque en realidad nosotros, un compañero que en realidad le pasa estas cosas, nosotros estamos parados, luchados, por el compañero que le pase estas cosas, y no es iniciando a la fecha, vamos a decir, pero estar pasando estas cosas es injusto, lo consideramos injusto. Y siempre decimos, nosotros dependemos lo dependible de lo independible, no lo dependemos de nuestra parte, ¿no es cierto? Siempre es una de las cosas, es un lema que tenemos siempre nosotros. En este caso, el compañero es un excelente trabajador, me cabe de mucho ir para aquellos lados e inspeccionar las canteras, no paran de trabajar. que te vengan con estas cosas, me parece, me parece medio burlesco, porque son, vamos a decir, como, yo por eso decía, como tirón a la derecha, vos me hiciste una inspección, y yo te saco una, y no es así. No es así, porque la inspección se tiene que hacer, y por eso le pido también al Ministerio de Trabajo, que se ponga, en realidad, nosotros no queremos el tema de la multa, nosotros lo único que queremos es que el compañero sea, que se devuelva al trabajo, que es lo que más estamos pidiendo. Está bien. Bueno, la idea es que se reincorpore este trabajador, y en caso de que no haya respuesta favorable, no se descartan medidas de acción directa, como puede ser parar el lugar. Sí, 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 nosotros estamos dispuestos a cualquier medida, a cualquier medida, es así, si se tiene que parar las plantas, se paran las plantas, estamos dispuestos a cualquier medida en este caso, por eso, estamos en alerta, vamos a decir, por el tema de este compañero, y estamos dispuestos a tomar cualquier medida, lo que sea, lo que sea. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a vos, y bueno, ojalá que todos aquellos que estuvieron escuchando, y si hay gente, en este caso, apegada al gobierno y todo eso, que, bueno, que empiezan a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Seguramente. Así, bueno. Muchas gracias, Raúl, ¿eh? No, lo que necesiten a disposición, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien. Y muchas gracias. Muy bien. Así hablábamos, entonces, en la mañana de Mapuchito con Alberto Mijera, que es el dirigente de la UOCRA Río Colorado, que depende de la UOCRA seccional Viedma, acerca de esta situación que se ha planteado así con los trabajadores, ¿eh? Por algún momento volvemos con más información, dejarnos tu comentario al pie de esta transmisión, al pie del video, comunicate para lo que necesites con Mapuchito Noticias al 2920-501107. Y, por supuesto, en estos tiempos estamos haciendo una invitación para todos aquellos que quieran enviar una salutación de fin de año, que nos envíen un video al 2920-501107, que se lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes. Y allí, por el 6 de enero, con todos los que participaron, estaremos haciendo un sorteo de 10.000 pesos. Así que, aquellos que quieran participar por el sorteo de los 10.000 pesos, envíen un videito saludando por las fiestas de fin de año a un pariente, a un amigo, a quien quieran, y que se lo vamos a publicar, envíenlo al 2920-501107. Volvemos en cualquier momento.